Aparentemente una chica se agarró la mano con las persianas, que después si la toma la cámara tiene la mano agarrada en la persiana en el octavo piso. La chica no puede sacar la mano para abrir la puerta y no pueden entrar al departamento para ayudarla. Bueno, ¿se escuchan los gritos desde acá abajo? Se escuchan el grito de acá abajo, desde adentro se escuchaban los gritos. ¿Hace mucho rato qué sucede? Ahora 20 minutos que está esta chica gritando. Y ahora vino la policía, pero teóricamente para mí tendrán que venir los bomberos, imaginate. Con la escalera, porque ella no puede abrir la puerta y nadie la puede ayudar, ni de adentro ni de afuera. ¿Decís del octavo piso, la conocés a esta vecina? No, no la conozco, del octavo C dicen que es. Contando, nos dimos cuenta que es del octavo C. A lo mejor la conozco, no sé, está ahí adentro. Si la veo a lo mejor la conozco. ¿Los vecinos alertaron de esta situación, de los gritos de esta mujer? ¡Los gritos! Ella alertó, se está gritando hace 20 minutos. Entonces nos juntamos todos a ver qué le pasaba y a tratar de ayudarla, pero de afuera no podemos hacer nada y ella no puede abrir su puerta porque tiene los dedos agarrados ahí. Bueno, ¿tocaron los timbres algo para ver si alguien la puede socorrer? Sí, llegó la policía, ya ingresaron al edificio, pero como no tienen permiso para romper la puerta, no la han roto, pero la señora sigue indicando que se rompió los dedos y que tiene la mano trabada en la ventana, en el octavo C, y no hay nadie que quiera romper la puerta. Pero la señora sigue diciendo que le rompan la puerta a toda costa. Bueno, ¿se escuchan los gritos? ¿Vos pasás por acá de casualidad? No, justo vimos a la gente viendo y nos paramos todos a ayudar y darle calma a la señora también. La chica está llamando que necesita que le rompan la puerta porque dice que tiene los dedos morados. Hace un montón, hace 15 minutos, 20 que está esto. Llaman a los bomberos, la policía se supone que, escúchame, están pidiendo. Los bomberos no llegaron y la policía que está acá no rompe la puerta. No, no hace nada, la policía llegó hace un montón, estaban ahí hablando entre ellos, nosotros desesperados diciéndole que hagan algo, pero... Bueno, acaba de llegar un familiar. Sí, justo subió un familiar, abrió las puertas, llegaron los bomberos, pero ya no había necesidad de retomar la puerta. Una chica joven, entre 19 y 20 años, de San Nicolás, que vive sola acá en el edificio. Bueno, afortunadamente ya están adentro, es cuestión de segundos que la saquen. Sí, justo ya están llamando a los médicos para que la puedan revisar, ya le colocaron hielo, pero ya está mucho más tranquila. Los miedos de ella era perder los dedos, pero bueno, gracias a Dios no fue así.